Somos de Junt Music Names Esbran Esto es simple Como atarte los cordones de los zapatos Simple Como hacerte un bocadillo de jamón y queso Simple Como ganarte los tazos Simple Ella se acuerda de mi Mirando un cuadro miro Pero que le voy a hacer Si ella me dice que no Es muy simple Y no lo sabes hacer simple Y otra vez por allí Sigue mirando los dos Pero que le voy a hacer Si soy un chico molón Es muy simple Y no lo sabes hacer simple Deja la cinta del pelo en casa Don pa' que vamos todos a lucir los reales Sigue trayéndome flores mami Sigue matándome suave Trápame, trápame Bebé Que lo tire sin querer Sin querer Sin querer Presumido y sencillo Barba y cerquillo Cadena y anillo Ma' yo soy tu loquillo Estoy pintando corona Por eso no te contesto Comiendo papas con salsa Y un chaguar más completo Mirando el colado de Bacchia Y limpiando la fila Tiene culo de canaria Pero ella es grana Y nada Dame un tirito de eso Que me ponga la fila Que tiene novio y todo eso Pero de mí no te olvida Ella se acuerda de mí Mirando un cuadro miró Pero que le voy a hacer Si ella me dice que no Es muy simple Y no lo sabes hacer simple Y otra vez por allí Sigue mirando los dos Pero que le voy a hacer Si soy un chico molón Es muy simple Y no lo sabes hacer simple Bien así calado Sin timidez No hace falta ojos Pa' poderlo ver Yo soy del sur Se nota en mis pies No puede estudiarse Pa' esto hay que nacer Sencillo pero guapo El producto no caro ni barato Y lo bien que me sienta cualquier trapo Si el aire me despeina yo lo mato Es muy simple Pero a ellos no les sale bien Y ahora están siguiendo Trazos que yo despité Ella se acuerda de mí Mirando un cuadro miró Pero que le voy a hacer Si ella me dice que no Es muy simple No, no, no Y no lo sabes hacer simple No, 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 no Y otra vez por allí Sigue mirando los dos Pero que le voy a hacer Si soy un chico molón Es muy simple Y no lo sabes hacer simple Baby ¡Suscríbete!